No te miento, esta soledad me mata por dentro Entre más te pienso, más te deseo No sé dónde estás, ni con quién estarás Pero te juro que al pensar, eso me hace muy mal Y dime qué hacer, si me he vuelto adicto a ti Te deseo tener, y nunca dejarte ir Ven quedarte aquí, te lo vuelvo a decir No puedo vivir sin ti, eres mi único existir No te miento, esta soledad me mata por dentro Entre más te pienso, más te deseo No sé dónde estás, ni con quién estarás Pero te juro que al pensar, eso me hace muy mal Y dime qué hacer, si me he vuelto adicto a ti Te deseo tener, y nunca dejarte ir Ven quedarte aquí, te lo vuelvo a decir No puedo vivir sin ti, eres mi único existir No puedo vivir sin ti, eres mi único existir No puedo vivir sin ti, eres mi único existir No puedo vivir sin ti, eres mi único existir Gracias.